Hola a todos los amigos de Ensayo General, somos el elenco de la micro obra Quiero Ser. Así es, si quieren enterarse un poco más o menos de qué trata la obra, se van a enterar de todo lo que los actores tenemos que vivir para poder dedicarnos a esta profesión, así que si quieren curiosear y tienen mucha curiosidad sobre saber el mundo del teatro, tienen que venir a verla. Estamos el día 6, el día 13 y el día 20 de diciembre en doble horario, 8 de la noche y 9 de la noche, aquí en Casa Tomada, en San Isidro. ¡Los esperamos!